Se alimen a bailar y a disfrutar a lo máximo Oigan esos bonitos momentos que son de fiesta Disfruten el momento Vámonos a eso, háganos un momentito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a bailar, la bolsita levanta Vamos a bailar, compadre, porque al rato se acaba, primo Ahora que hay oportunidad, vamos a la pista a bailar, compadre Vamos a bailar, compadre, porque al rato se va a bailar, compadre Vamos a bailar Vamos a bailar, compadre ¡Eso me está llegando! ¡Gracias! 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 De tu boquita entendida, somos llenas de mi vida, somos llenas de mi amor Al amar o por nada, siente que el amar no tiene, al amar por nada Siente que el amar no tiene, el que tiene la esperanza La esperanza la mantiene, somos llenas de mi vida, somos llenas de mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!